Este 4 y 5 de marzo en la Plaza de las Américas se llevará a cabo el Kokufest, festival que reúne conferencias, talleres, cine, K-pop y charlas sobre la cultura de Corea del Sur. El festival nació en 2013 con la intención de tener un espacio libre y seguro para poder compartir el gusto por la cultura coreana, en primera instancia por los K-dramas y el K-pop. Fue el amor y pasión que se tiene por el grupo de K-pop Super Junior el que unió a quienes conforman la logística del Kokufest, comparte Mariana Rubalcabagarín, directora del festival. Decidimos crear este espacio donde podamos compartir y difundir al grupo y darlo a conocer a personas que tenían problemas, porque Super Junior nos ayudó muchísimo en cuestión de depresión, ansiedad. Y encontramos en esta música mucha motivación por el tipo de letra y la armonía que tiene la música, porque manejan niveles que ayuden a combatir lo que es la ansiedad y la depresión. Y pues dijimos, vamos a crear un espacio para compartirlo, porque así como estamos nosotras, hay muchísimas personas con este tipo de problemas. Así, se dio la primera edición desarrollándose de entre 4 y 6 horas en un solo día, ya la poste creciendo exponencialmente. Entonces, vamos a tener desde conferencias con académicos, vamos a tener invitados de Corea del Sur, de la provincia de Yolabugdo, vamos a tener exhibición de K-pop y el plus que tenemos este año es nuestra invitada especial, que es Claudia Redbooks. Claudia Ramírez, que ella es una YouTuber que habla sobre libros, pero también es muy seguidora del K-pop y de BTS. En talleres, pues vamos a tener talleres culturales, desde hacer lámparas con papel de arroz, que es muy tradicional de Corea. Asimismo, se propiciará un encuentro entre culturas, ya que también habrá talleres de creación de Ojo de Dios de la cultura gurriarica. La edición de 2022 reunió a 9 mil personas. Consulta el programa completo en las redes sociales arroba Cucufest. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.